Chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Saben a qué vienen hoy? No. Pues hoy van a probar cosas de chicas. Ok. ¿Se imaginan como qué cosas podamos ponerles en la mesa? Ok, gracias. No, yo no me imagino. Bueno, está un poco complicado. Nos vamos a maquillar. ¿Saben para qué es eso? Para labios resecos. Para labios resecos. No se siente ni movimiento. ¿A qué huele? A cereza. ¿Es como un slime? Nada. Nada, mira, dale. ¿La puedo sacar? Puedes, pero no te lo recomiendo. No va a salir algo. Es como de los payas que salen así de nuevo. ¿Nos para lezar las brochas? ¿Las qué? Las brochas. ¿Olerlo? Sí, claro. No lo prueben. Es para... O sea, hay cuenta que ya tiene como que de turitas aquí. Para limpiarse las uñas. Ay, le atinaste. Castíguenlo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, ok. Yo creo que... Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. ¿Qué es eso? Es una prueba de un brazo. ¿Ha comprado una? Eh, gracias a Dios, no. Ah, mira, te dije. Próximo producto. Ah, esto es un tampón. Sí. Tampones. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Yo lo sé. ¿Tú sí sabes? ¿Tú sí sabes? Sí. Ah... ¿Se quita? No. No, no se ve la verdad. Bueno, creo que se introduce y después le das esto para arriba. No, tú tampoco sabes cómo se utiliza porque estás viendo la caja. Quiero estar en las instrucciones correctas. Ah, correctamente. Ah, perfecto. Se mete... O sea, se introduce en... En la cavidad. Maginal. Ajá. Y se va desplazando poquito a poquito así. Ajá. Con este tubito. Nada más que no sé por qué tiene una rosca aquí. Para que la aguantes. Y ahí se deja el hilito de fuera, si tengo entendido, para que nada más cuando se los desocupe. Sí, pero puedes... Quiero creer que es... Si quieres, sácalo, porque ahí ya se empezó a expander. O sea, pero por ejemplo, así. ¿Así? Sí, sácalo para que vean nada más el flujo. ¿Por dónde se saca? ¿Por abajo o por arriba? Por arriba. ¿Por aquí? Es que tenías que empujarlo. ¿Se acuesta? Dios mío, eso se absorbe bien. Ay, no. Eso es lo que muchas mujeres... Yo quiero meter el mío. Pasa. ¡Guau! Esto es como de los experimentos que hacen que echan como... No sé, que se expande toda la... Ahora está toda mojada. ¿Qué mugrero estás haciendo? Sí, yo lo dejaría aquí, mejor. Qué bueno que se haga. Lo déjalo aquí en el vaso. Guau, bueno. ¡Ah, claro! ¿Qué es lo que tenemos en el plato? Es para refrescar el área... ¿Qué área? De las ojeras. ¡Ah, claro! Esto es para lavar. Mascarillas. Es como... Te paso papel, si es mascarilla, obviamente, para... Para, pues, en la boca. A ti te tocó para... El... Esta parte, supongo. La parte de la ojera. ¿Y para qué sirve? Para disminuir la inflamación, ¿no? Sí. Mira. Unos más grandes, ¿no tienes? Me quedan muy chiquitos. Imagino que da igual de qué lado sea. O sea, es cuestión de ponérselo. Bueno, fíjate que hay unos que tienen como el líquido más... Más fresco. Y es el lado donde trapo... Y el otro lado donde está un poco seco. Según yo... Según yo... Yo iba a decir un curita, pero creo que no. Yo creo que esto es para... Pues, para allá abajo. Cuando la mujer anda... Es como para depilar las cejas, ¿no? Bien. Es cera. Sí, cera como para depilar. Cera... Fría. Sabe... Muy bien. Yo vi como una toallita, dije, ah, está chiquita. Como para las minis. Para las minis. ¿Y saben cómo se utiliza? Se despega una de la otra. Así como la pegas es donde quieres prender el bello facial y como lo calientes con tus propias manos, ¿no? Bueno, primero lo puedes poner con tu... Ah, claro. ¿Sabes mucho de estos productos? Pues, claro. Esta cara no es de gratis. ¿Qué parte de eso da igual? ¿Da igual? ¿La que sea? ¿Dónde quieres ponerlo? No, no, no. ¿Qué parte es eso? Ah, en las dos. Ok. Es que yo soy lampiño. No, aquí es mejor que la cara se me va a notar mucho. A ver, aquí. A ver, yo creo que en el bigote. No, me va a doler. ¿Saben cómo se arranca? No, no quiero saber. Esta paletita, supongo. No quiero, no quiero saber, en serio. Es de la orientación contraria en el crecimiento del bello, entonces... Ay, Dios. Amá, ¿cómo me crees esto? No, man. Ay, güey. Bueno, no dolió tanto la neta. No, a mí sí me dolió y me cae con cosas aquí. No. ¿Ah, sí? Sentido contrario del crecimiento del bello. ¿Hacia a mí? Del crecimiento del bello. Supongo que es de... De aquí para acá. Ajá. Ahí está. ¿Ciquito? ¿Ciquito? Sí. Bueno, pues ya. Pasemos al siguiente producto. ¿Vamos, maldas tú? De ahí, parte. ¿Qué es así? Una disculpa por la presentación. No, hombre, no te preocupes nada. ¿Qué es esto? A ver. No es pasta de dientes, es lo único que les puedo decir. Es como pintura, asurio, rosa. Huele a crema. Pueden tocarlo, pueden mezclarlo. No. Y claramente se lo van a untar. Sí, es para la cara. ¿Qué será? ¿Se arregla? Este es... ¿Qué es como pegamento? ¿Dónde estaría ese pegamento? ¿En el cuerpo de una mujer? No sé, para las pestañas o... rezanada. Esto es mascarilla. Mascarilla para la cara. Mascarilla. Perdón, hombre. A ver, chinga. ¿Qué se siente? Nada. Fresco. Este, raro. Se siente como pegamento. Ahora ya deja de soltarlo y... Tenemos que esperarnos 10 minutos a que se seque para quitarlo. Siguiente, siguiente prueba. Aquí nos quedamos. Yo creo que con eso ya la prueba se pasa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 mira. ¡Feliz de la vida! No, Mike se va a poner en toda la ca... Mira, pásaselo, Mike. No, tira el león. No, nada más esto. No, yo ya me... Mira, quedó como payasito de las muñequitas. Con sus chapitas. Todo triste. El muchacho. No, espérate, espérate, espérate. Se pula. Dale. Sí, sí, quítate la luz, por favor. Ay, ya prendió. Todo lo que tiene. ¿Puedo algo al cuarto? ¡No! Cinco, cinco. Dale al seis, dale al seis, dale al seis. Siete, siete. Aguanta hasta el diez, dale hasta el diez. No, no, no. Dos. Está calando, no manches, no, en serio. ¿Qué más un bono extra? La bono, venga, bueno, puntualidad. Seis. No, man. O sea, siento las hormigas aquí. Subimos al dos. Si te voy a aguantar, ya, basta. No, no, te paciento que me está calambrando todo. Nada. Como si nada era. Siete. Dale, dale, dale. Ay, güey. Ocho. Hasta que tú digas. No, pues ya, hija. Pero no lo puedo soltar. Ya, ya. Solo el nueve niveles. Todo, todo. No, no, no. No, 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 no. Se apagó, se apagó, se apagó. Oh, no manches. ¿Ya de verdad? Dios, 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 Dios. ¿Aguantas un poquito más? No, no, qué esperanzas, guerrera. No, no. Vamos a que te le sigas así. A ver, a ver, a ver. Mira, Mike, usted va a poner la prueba. Ocho, dale. No, güey, sí cala. Yo no vuelvo. Pero bueno. No, sí cala, hermano. No, 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 no